Hola que tal amigos, ya empezamos un video más de coronas de la belleza y en este les tengo mi top 21 antes de que las participantes lleguen a Hollywood Florida, comenzamos 21, Laos 20, Jamaica 19, Durazao 18, Argentina 17, Rage Ritmo 16, Camboria 15, Russia 14, India 13, Spain 12, Dominican Republic 11, Philippines 15, Vietnam 9, Romania 8, Puerto Rico 7, Indonesia 6, Chile 5, Thailand 4, Peru 3. Mexico 2. South Africa 1. Frowns 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 2. Frowns 1. Frowns 2. Everyone opciones y con pocos lugares si es un hecho, a ver comenten ustedes aquí en la gaga de comentarios es un hecho que se va a escoger por continentes, o ya es un hecho que va a ser al azar como era antes y las más bellas, las más preparadas las que tienen más el perfil IMG sean del continente que sea van a ser seleccionadas para el Top 21, es verdad no lo sabemos, comentenmelo quien tenga la información correcta comentenlo por aquí, y bueno pues ya saben a suscribirse suscríbanse al canal, pero primero si les gusta el contenido, déjenme un like después, procedan a suscribirse y activen la campanita de notificaciones para que se enteren antes que nadie que he subido un nuevo video, y recuerden una corona de coronas de la belleza, la haré llegar a ustedes a través de una dinámica, cuando lleguemos a los 5 mil suscriptores una corona más, cuando lleguemos a 10 mil suscriptores de veras, suscríbanse, recomienden me hagamos crecer este canal de la manera más fortalecida posible, y ya saben que siempre les mando la mejor de mi energía desde Ciudad Victoria Tamaulipas, México ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!